A pesar de que se había autorizado el alta del hospital al menor de seis años que fue torturado por sus padres, tuvo que permanecer bajo observación médica por posible riesgo de infección en una de las quemaduras que le habían provocado en sus manos. Es Aurora Rosimé Hernández, subprocuradora de niños, niñas y la familia en Piedras Negras, quien dijo que por recomendación de la propia institución médica, el menor seguirá bajo observación en el hospital. Así es, por recomendación de la propia institución médica, el niño sigue bajo supervisión de la propia institución. En tanto, no nos den un alta y saber de que el niño va a estar bien, va a continuar ahí. ¿Había algún riesgo con una de las lesiones, una quemadura? Sí, necesitamos que, según la valoración del pediatro o de la pediatra, nos digan que está totalmente sano para poder realizar lo conducente. Y en cuanto a la investigación por los crímenes que se pudieron haber cometido en contra de este menor o los derechos de este menor, ¿quién sería la institución que esté investigando? Sí, mire, esta Procuraduría de Protección puntualmente realizó, en colaboración con la Procuraduría Municipal y siempre abandonadas por las indicaciones de nuestro gobernador Manolo Jiménez, que sean restituidos estos derechos de los menores, por lo que puntualmente se canalizó y se realizó lo que fue la denuncia correspondiente. Y actualmente estamos trabajando en colaboración con Fiscalía, ¿para qué? Para que se determine la probable responsabilidad o se deslinde de este tipo de hechos que la ley comisiona o determina como delitos. ¿Estos delitos serían judicializados por la propia Fiscalía? Así es. Se le da el seguimiento y los menores tienen la representación legal por parte de esta Procuraduría de Protección. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.